Ya está con nosotras Juante y Seira. Hoy estábamos justo viendo y comentando los vídeos de la gente que se queda ahí a pasar el huracán Milton. ¿Esto tiene alguna razón psicológica o algo, no? Sí, sí, que somos imbéciles como especie. Básicamente nos creemos muy avanzados, pero realmente somos monos con platillos y una tecnología muy grande. Pero básicamente no nos enteramos de lo que está pasando. Es una auténtica locura. Lo de las redes sociales lo amplifica. No todos somos así, evidentemente. Hay mucha gente buena e inteligente, pero realmente cuando abres las redes sociales y ves a esta gente, no sé, celebrando, es que no entiendo muy bien ni cómo lo estaban transmitiendo, la verdad, porque me chocó un montón. Pero después sí que había muchísima gente que se quedó porque no le quedaron más narices. Uno de ellos fue el Teniente Dan, que se hizo bastante viral porque le hicieron una entrevista el día antes de que llegara, o sea, antes de ayer me parece. Y bueno, el tío evidentemente no riega muy bien y dice que se va a quedar en su barco en pleno muelle de Tampa en Florida y parece que ha sobrevivido. Lo acabo de ver hace poquito que realmente el huracán ya está dejando las costas de Florida y ha sobrevivido como casi todo el mundo. Creo que solo hay dos o tres muertos, al parecer, en una residencia de ancianos, daños económicos brutales, pero bueno, no ha sido al final tan tan grave como parecía, básicamente pues porque se ha reducido a categoría 3 cuando tocó tierra, ha bajado de intensidad y no ha sido todo el rato categoría 5 como se tenía previsto. Y bueno, ahora mismo está ya en categoría 1 y alejándose ya un poco de las costas de Florida con muchísimos daños económicos y algunos personales, pero para nada ha sido tan grave como parecía en un principio. Sí, también leía además que se habían desplazado como 3 millones de personas, o sea, que realmente hay muchos. Sí, es que fue muy loco, la verdad, porque ya no, que haya disminuido su intensidad es una gran noticia, pero la mala noticia sigue ahí. Y es que no podemos ya predecir este tipo de acontecimientos. El huracán Milton lo que ha tenido de especial, digamos, para que se le llamara hasta ahora el huracán del siglo, es lo rápido que se ha formado. Es decir, nunca antes en la historia se había formado un huracán de categoría 1 a categoría 5 en 24 horas. Es decir, se aceleró de tal manera que era totalmente imprevisible lo que podría suceder, su trayectoria. Y bueno, pues toda la gente que se dedica al estudio de estas cosas está totalmente desorientada por cómo ha evolucionado. Se hizo muy viral las imágenes de John Morales, que es uno de los meteorólogos más conocidos en Estados Unidos, que lleva más de 40 años dando este tipo de noticias meteorológicas, que es experto en huracanes, y se echó a llorar directamente cuando vio lo que se estaba ahí formando, se echó a llorar. Si quieres poner ahí un poco de ese momento. Un poquito, un poquito del vídeo. Un increíble, increíble, increíble huracán. Ahí vemos el momento en el que se echa a llorar cuando está contándolo. Se echó a llorar 50 milibars en 10 horas. Me disculpen, esto es solo... Y pide perdón porque dice que esto es terrible, ¿no? Esto que está comentando. Sí, efectivamente. Yo creo que en ese punto, exactamente donde se echa a llorar, él se da cuenta de la situación tan grave en la que estamos debido al cambio climático. Es decir, ya no es por el huracán en sí o por lo que pueda pasar cuando toque tierra, porque eso al final, bueno, los eventos climatológicos siempre van a estar ahí, siempre va a haber desgracias y siempre va a haber cosas de este estilo. Pero yo creo que en ese momento se da cuenta de que ya estamos en ese futuro casi apocalíptico que llevan tantas décadas prediciendo los científicos y diciéndonos que vamos hacia aquí. Y yo creo que ahí él se da cuenta exactamente en ese momento que ya estamos en el futuro, que ya es mañana, como decíamos habitualmente en el programa que teníamos antes. Y que, bueno, pues realmente es gravísimo precisamente por la velocidad en la que se ha creado. ¿Por qué? Pues básicamente por el cambio climático. Es decir, esto es como un bucle de retroalimentación, ¿no? Es decir, todos estos ciclones tropicales, borrascas y tormentas aumentan en virulencia cuanta más humedad hay y cuanto más calor hay en la atmósfera y en el mar. Y esto te lo llevo diciendo desde que empecé esta sección contigo y creo que todos los meses voy dando un poco la noticia de que otro récord en la temperatura del mar y otro récord en la temperatura del mar. Pues estas son las consecuencias, que de repente se forme un huracán y pase de categoría 1 a categoría 5 menos de 24 horas y sin saber la trayectoria que va a tener ni cómo se va a desarrollar precisamente porque el Golfo de México, todo el mar del Golfo de México está a una temperatura absurdamente alta. ¿Y un huracán, están preguntando por aquí, puede reactivarse? O sea, ¿el huracán Milton puede reactivarse o ya no? Ya en todo caso sería otro huracán que recuerdo que hace 10 días tuvieron otro, estaban contando. Sí, sí, hace poco más de una semana fue el Helen que todavía se estaban recuperando en Florida de todos esos destrozos y llegó otro. En este caso cuando llega el Atlántico tiende a disiparse entonces lo que pasa es que se va convirtiendo en una borrasca muy profunda como fue el Kirk que llegó hace unos días aquí en Galicia fue una bestialidad el viento y la lluvia fue muy condensado porque realmente fue durante solo unas 4 o 8 horas básicamente lo más fuerte y pasó. En este caso la zona, digamos, de huracanes pues en este caso es el Golfo de México y el Caribe por las condiciones que hay alrededor climatológicas entonces no podemos predecir nada ni hacia dónde va a ir ni hacia dónde no porque realmente los climatólogos están muy desorientados con todo esto las lágrimas de John Morales pues así lo demuestran que realmente pues se está yendo todo a un punto en el que es muy difícil predecir y saber lo que está pasando lo que sí sabemos es que cuanto más caliente está el mar y la atmósfera más locos van a ser todos estos eventos climatológicos y más difícilmente predecibles. ¿Por qué? Pues porque toda la superficie oceánica cuando está cálida libera más vapor de agua lo que proporciona esa energía adicional para que los ciclones, borrascas o tormentas intensifiquen sus vientos y eso pues vuelve al mismo punto, vuelve a hacer una atmósfera más cálida permite retener más agua, aumentan las precipitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, de promedio se calcula que el potencial destructivo de los huracanes ha aumentado alrededor de un 40% debido al calentamiento de un grado en el que ya estamos ahora mismo, estamos por encima de un grado y digamos que esos huracanes, tanto su intensidad como su cantidad ha crecido un 40% en las últimas décadas simplemente por este calentamiento de un grado. Lógicamente cuanto más calentamiento más se notará esa intensidad y es un poco hacia lo que vamos realmente. Entonces a mí me revienta el hígado por ejemplo que ahora mismo haya tres compañeras de Futuro Vegetal que están acusadas de organización y pertenencia a banda terrorista, organización criminal, cuando realmente lo que están haciendo es llamar la atención sobre esta realidad. Es decir, los gastos económicos y materiales y personales que producen estos eventos climatológicos extremos son gigantes. Pero luego la gente, digamos, que se echa las manos a la cabeza porque unos hippies cortaron la carretera y llegan tarde a trabajar. Bueno, pues cuando llega un huracán de este tipo ya no tendrás trabajo, ni carretera, ni coche, ni absolutamente nada. Entonces creo que es muy importante apoyar a toda esta gente que está intentando poner un poco de cordura en toda esta locura porque si es por nuestros gobiernos evidentemente vamos hacia el abismo totalmente. Ejemplos Estados Unidos por ejemplo que no está haciendo nada para mitigar o reducir, digamos, su huella de carbono no está haciendo nada tampoco por sus propios ciudadanos. Esto lo vimos pues un poco lo que comentabas, el huracán Ellen en Tampa, que fue solo hace una semana, está todo lleno de escombros todavía, no ha habido ningún tipo de ayuda por parte del Estado y ahora pues el Estado le ha dicho a la gente directamente que se vaya. Ni les ha ayudado a irse, ni ha puesto refugios, ni ha activado ningún tipo de protocolo para salvar a quien no puede escapar. Es que lo está invirtiendo todo en armas en Israel eso. Sí, efectivamente. Eso es un poco a lo que quería llegar. Es decir, es un Estado que envía miles de millones de dólares a Israel por ejemplo para que pueda seguir asesinando niños y llevando a cabo un genocidio. Lo mismo en Ucrania, lo mismo en tantos otros sitios en los que no tienen ningún problema en enviar miles de millones de dólares pero para su propia población no. Tanto a niveles de pobreza o cuando suceden cosas como esta. A mí me petó un poco la cabeza con las declaraciones de Jim Brown, que es el alcalde de Bradenton en Florida, una de las zonas que más castigadas parecía que iba a ser, y dijo directamente, si van a quedarse en su casa, escriban su nombre en el brazo para que podamos identificarlos. Eso es un poco, digamos, lo que están haciendo las autoridades norteamericanas, estadounidenses, perdón, para, digamos, enfrentarse a este tipo de catástrofes. Los que tengan medios y puedan, pues lo harán, y el que no se quedará atrás y morirá sin ningún tipo de problema. Ponte el nombre en el brazo para que luego no gastemos dinero intentando identificarte y no haya que hacer una prueba de ADN y ya está. A otra cosa, Marín. Oye, te mandan preguntas por aquí. Juan no es meteorólogo, a pesar de que lo pueda parecer y que sepa mucho, porque te preguntan cosas como por qué no ocurren, por ejemplo, este tipo de huracanes en el mar Mediterráneo cuando también está muy caliente y tiene esa temperatura. Bueno, porque las condiciones, todas que de contextuales meteorológicas que hay alrededor son completamente diferentes. Es decir, no es lo mismo el mar Mediterráneo que está de alguna manera cerrado, únicamente el Estrecho Gibraltar lo conecta con el Atlántico, que todo el Golfo de México, tampoco la latitud es la misma. Es decir, las condiciones son totalmente diferentes y hace que se desarrolle de manera diferente. Aclaro, como bien dijiste, que yo no soy meteorólogo, ni siquiera soy científico, ni nada por el estilo. Yo llevo unos tres años dedicándome al periodismo medioambiental porque creo que esto, digamos, es lo más importante de lo que se puede hablar hoy en día. Y ya te digo que yo tengo muchísimas lagunas y falta de conocimientos en muchas cosas. Es decir, tampoco voy a contestar aquí a cosas concretas de meteorología, básicamente, porque no lo sé. Pero bueno, sé lo básico para saber que estamos en un momento clave y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que vaya más e intentar mitigar esos impactos. Una de las pocas noticias buenas que tenía del huracán Milton es que iba a pasar por encima de la sede del comando central de los Estados Unidos, que es donde parten todos los aviones que apoyan a Israel y todo esto. Y había quien decía que lo iba a destrozar. ¿Y al final ha pasado o no? Parece que no. No he estado buscando así de última hora. Poco se había desaparecido y había reventado todo ese comando central. Bueno, a esos ya les hubieran buscado un refugio, no te preocupes. Sí, sí, eso no tiene problema. A la gente no, pero... Eso sí tienen búnkers y sus aviones de alta gama. Eso lo guardan bien en los búnkers. O sea, a la gente le den que son unos pesados. Totalmente, totalmente.